Llegaron ellos, llegan los ponches, mi gente, aquí voy, mira, activo, dando más paticas que un 100 pies. Y el viernes, que fue el último día que dimos ponche, el viernes, te di a Clayton Kercher a más ponche, de 6 ponches y medio en su casa contra los Yankees. Clayton Kercher lanzó 7 innings, ponchó 9, pues tú sabes que es una reta 100 millas que yo mando cuando suelto por ahí. Entonces eso fue una patica. También di a Framel Valdés contra Nahey en su casa el viernes, porque el sábado no di ponche. Ayer no trabajamos, pero hay que darte los resultados, porque tú tienes que saber por dónde nosotros andamos, cómo anda el barco de nosotros, va derechito el barco. Framel Valdés a más de 7 ponches, lanzó 7 innings, ponchó 7, llegó a 7, pero el día anterior nosotros habíamos venido sin arrugas, el jueves. Entonces hoy nosotros venimos más ñañarosos que de costumbre, con unos piches que hay algunos que se están cayendo muertos, que están viviendo los depósitos. Otro que es veterano, él está haciendo bajos por la veteranía, pero que tire 91 millas, le dan para adelante, pero él no va a ponchar mucho. Y el otro es muy veterano, no va a aguantar esa casa. Él va en una casa peligrosa, se le va a complicar la cosa. Entonces atención aquí, que no se te olvide, comparte el video, dale like hermano. Yo me doy cuenta por la cantidad de like, porque yo veo la visita y saco a tiempo y dale like, que eso no te va a dar corriente, ni te van a sacar un peso de tu bolsillo. Eso ayuda, jugadita del día. Ayuda mi hermano, que te programe para ti y las paticas que yo traigo son para ti. Y esa patica de hoy viene embatando candela a las 3. Préstale atención y da like, comparte el video. Y si eres nuevo, dime de dónde me veo, oíste, que no se te olvide. Déjame un traguito de chocolate. Y escucha esto. Escucha la primera patica a nivel de ponche, ¿quién es? Uno que está viviendo los depósitos. Ale Manoa está viviendo los depósitos, Manoa. Le están dando manoplazo a él. Él va a ir contra Houston, Manoa. Pero Manoa, en realidad este año, todo el mundo sabe que no está igual, que no es el mismo pitcher, que la velocidad no es la misma. Va contra Houston, que puede hacer ofensiva contra él. Que Houston batea, que Houston se poncha poco. No es un equipo que se poncha tanto. Y Manoa, en realidad, no ha venido ponchando este año. Ha lanzado 57 innings y 2 tercios. Ha ponchado 48. La última salida que yo te lo di a Menillo contra Milwaukee. Recuerda, a menos de 5 y medio, él solamente ponchó 2 contra Milwaukee y lanzó 4 innings. Entonces, Manoa va contra Houston, tiene 4 ponch y medio. A Menillo, Ale Manoa, otra vez. Ale Manoa, Menillo, no está bien el pitcher. Simplemente, es la única explicación con Ale Manoa. No está bien el pitcher. No está igual el ritmo al que conocemos, Ale Manoa. No está bien. Por eso tiene 1 ganado y 6 perdidos. Y en 57 innings y 2 tercios, solamente ha ponchado 48. Porque el hombre no está en su tiempo, no está en su time. O tiene una lesión. Y no quiere decir, quiere batallar hasta el final a ver que puede. Porque en verdad el pitcher no está igual. Ha bajado una cuantas millas. 4 millas, por lo menos. Yo lo he visto ahí lanzando menos. Tiraba 96 millas, te digo, y lo he visto lanzando hasta 92 millas la recta. Algo hay por ahí. Entonces Alemano, a menos de 4 ponch y medio contra Houston. Houston, la primera patica. Pero escucha la otra. Julio Tejerán, el veterano que ahora está con Milwaukee. Que a nivel de veteranía, está ahí con Milwaukee. Y está lanzando bien porque tiene buena efectividad. Viene de lanzar 6 innings en blanco contra el equipo de Toronto Blue Jays. Pero que él no es ponchador, Tejerán. Porque es que él lanza 91 millas. Escucha cuánto él lanza. Lo que tira Tejerán, lo tiras tú en un bullpen que te pongan a ti mismo. Te doy yo esta pelota. A ver, tira un bullpen. Te pongo el radar atrás. Y cuando me... 9-1. 91. 91. Tejerán está tirando 91. Una ñañarita. Pero es una recta que se mueve la de él. Si tú miras los lanzamientos de él. Mira el juego. Tejerán, los lanzamientos de la recta. Él la tira como 3 cuartos. Como que se mueve un poquito. Y como que tiene un poquito de cola. Se le hace difícil. Le da mucho rodado a Tejerán. Le da mucho rolling. Porque el lanzamiento de él, como te digo. Él tira 91. Él no es ponchador. Le van a hacer mucho contacto. A Toronto él no le ponchó ni uno en 6 innings. Hoy él va contra Cincinnati. Que Cincinnati es un equipo que se poncha promedio en realidad. Cincinnati se poncha casi 9 ponches por partido. Pero contra este pitcher que lanza poco. Tiene 3 ponches y medio. Aunque le lance 5 o 6 innings. Me gusta a Menillo. Porque le hace mucho contacto. Tira 91. Y el cambio lo tira 82. Que eso ahí mismo. Ese contacto con él y contacto con él. A Menillo de 3 ponches y medio. Ya viene de tirar 6 innings. Y no ponchó ni uno. Tejerán el de Milwaukee. Esa es la segunda patica. Y el tercero es en el juego de las 8 y 5 de la noche. El juego de los cardenales de San Luis. Que se van a topar de frente en el gallejón con el equipo de Texa. El problema es. Con este pitcher. Adam Wendry. Que es el pitcher que va. Que Adam Wendry va contra Tessa. Y Tessa lo puede latear. Y contra Tessa él va a tener que venir con altimaña. A ver cómo él puede hacerle agua. Escucha cómo es que él viene. A ver cómo él puede hacerle agua al equipo de Tessa. Porque el que va forzado es él en esa salida. Porque Tessa va en casa. Porque Tessa es el que batea. Y el que va para una casa peligrosa es él. Él es el pitcher que hoy va a tener que hacer la altimaña que él pueda para ganar. Y para él ponchar. Y Adam Wendry ya por el tiempo que tiene en Grandes Ligas. Él no tira duro. Tira igual que Tejerán. 92 millas. Por ahí es que él anda. 92 de ahí no va a pasar. Rompiente. Pero le hacen contacto porque por eso es que él gana el partido. Y por eso está ahí lanzando. Pero no es ponchador. Porque en 26 innings y un tercio. Solamente ha ponchado 16. Ya tú sabes que no es ponchador. Él tiene tres ponches y medio en la línea hoy contra el equipo de Tessa. Tessa él le va a hacer contacto. Tessa él le va a poner la pelota en juego. Si se duerme con Tessa. Si Adam Wendry viene en esta noche medio turuleco. Yo no lo veo en el cuarto tirando. Lo pueden sacar temprano también de juego. Porque eso bate de Tessa tan caliente. Tessa viene de anotar 28 carreras entre sábado y domingo en su casa. Y ellos siguen en su casa y le van a poner un pinche suave. Porque este pinche no tira duro. Tessa puede seguir el salseo esta noche. Adam Wendry y Amenillo. El pinche es de San Luis de tres ponches y medio. Esas son las tres paticas de jugadita del día. Gracias por el apoyo. Que no se te olvide. Esta patica combínala. Porque mira. Adam Wendry a menos ponche. Y Tessa a ganar. Porque yo te di a Tessa en el programa de la mañana. El partido de Julio Tejerán. Ese ahí está un poquito más difícil. Pero Tejerán puede tener una buena salida también. Contra el equipo de Cincinnati. Pero Alex Manoa contra el equipo de Houston. Astro de Houston es un equipo completo. Astro de Houston puede ganar el partido. Y como es contra Alex Manoa. Astro de Houston va a ganar hasta el quinto. Astro de Houston va a ganar hasta el quinto. Money Life contra Alex Manoa. Porque le van a hacer carrera a Alex Manoa. Entiendo yo. Y Alex Manoa Menillo. Ahí están las tres paticas combina. Gracias por el apoyo. Que no se te olvide. Comparte el video con tus amigos. Suscríbete si tú no te has suscrito. Y el canal de producción. Mira. Decora con producción. Es un canal para que tu esposa aprenda a decoraciones con cosas sencillas de la casa. Si tuviera lo sencillo. ¿Qué hace eso? Mira. Y eso es una idea. Son ideas nuevas que pueden venir para tu esposa. Hasta para ella ponerle un negocio. Emprender. Porque nada más no es eso. Hay muchas ideas creativas de ella. Con cosas que ella la reestructura. Cosas viejas que la pone nuevecita. Que la arregla. Hay muchas ideas ahí. Decora con producción. Ponte activo. Comparte su video. Y apóyala. Que ya no ha apoyado mucho a nosotros aquí. Gracias por el apoyo. Y nos vemos mañana. Vamos allá.